Buenas noches, mi gente del gobierno de la línea, estoy aquí con la más querida del programa, estoy con la doctora Ángela Pozo, la propietaria de este programa, así que Pozo, ¿cómo te sientes? Buenas noches. Buenas noches, me siento muy bien, gracias, canal de a ti y a todos tus amigos televidentes, que sé que son muchos. Ok, Pozo, para mañana tiene un gran compromiso, la doctora, viene su presidente, y a las 2 de la tarde, Mao, la provincia de Valverde, estará demorado. ¿Cuáles son las expectativas que hay para ese gran acontecimiento de mañana? Bueno, tenemos las expectativas, están muy buenas, estamos haciendo un recorrido, estamos contratando todos los dirigentes, toda la persona, todos los que son simpatizantes del partido, de la liberación dominicana, y los que no, que están apoyando al presidente de la república, al licenciado Danilo Medina, a que nos apoyen mañana, a las 3 de la tarde, en el gran acto que se va a hacer con la presencia de nuestro presidente. La expectativa está muy buena, la gente ha acogido el llamado, con todo el que ha hablado, está sintonizándose, llamando a la persona, por los barrios, para hacer el acto de presencia al presidente. Ok, mañana será la proclamación del candidato ya a senador, Manuel Guichardo, ¿qué tú le dices a tus seguidores para mañana a las 3 estar todos juntos en apoyo a Manuel Guichardo y también al presidente? Bueno, ustedes saben que esto es una serie de actividades, de actos que se están haciendo a nivel nacional. La semana pasada fue en Montecristi y Dajabón, y ahora le toca a la provincia de Valverde. Decirle a todos mis seguidores, a la provincia en general, a todas las personas que acudan a darle el apoyo, al presidente de la república, que es un presidente que ha trabajado para los pobres, para sacar muchas personas, muchos dominicanos de la pobreza, y que ha trabajado, como dice su eslogan, siempre con la gente. Ok, así es que estaremos todos ahí. ¿Usted estará temprano, doctora, recibiendo a su presidente? Sí, temprano, trabajando desde ahora, corrido hasta mañana, sacándole a la última persona del rincón, a que estemos juntos, dándole respaldo al presidente Danilo Medina, porque es un hombre humilde, trabajador y se lo merece. Ok, yo quisiera que la doctora Ángela Pozo me le mande un mensaje a toda su gente, a toda la gente que quiere la doctora, para que mañana se den cita, todos unidos a abarrotar la calle Osto con Duarte, a ese gran evento de recibimiento al presidente Danilo Medina. Sí, hacerle un llamado, saber que el presidente de la república, como lo ha dicho en varias ocasiones, está haciendo lo que ha prometido, que es ayudar a los que menos tienen, ayudar a los más necesitados. Lo hemos visto en su obra de gobierno, con las estancias infantiles, como personas que no podían trabajar porque no tenían que atender a sus niños, lo pueden dejar ahí, como en esta provincia, aparte de las tres estancias, dos que ya se inauguraron y una que se está haciendo. Hay ocho cafis, que son casas también de acogida. En fin, muchísimas cosas que el presidente ha trabajado, siempre con los más pobres. O sea, yo creo que un presidente que ha hecho eso por la república, por todos los dominicanos, como él ha dicho, él es el presidente de todo el mundo, no de un grupo, merece, y principalmente la gente que apoya y sigue a la doctora Pozo, merece que estemos ahí temprano dándole el respaldo al compañero Danilo Medina. Ok, doctora, tú sabes que este programa es tuyo, ahora despídete del gobierno de la línea, tu programa. Muy agradecida con el gobierno de la línea, muy agradecida con Canalda, muy agradecida con todo lo que están haciendo comunicación en esta provincia y decirle que mañana nos vemos sin falta. Ok, doctora Pozo, feliz 2016 para ti y toda tu gente. Gracias. Bye, bye.